¿Qué pedo amigos de YouTube? ¿Cómo están? Soy Walabi y les traigo una batalla más de Pokémon X and Y en esto que es el Premier Challenge VG en la Ciudad de México del día 25 de octubre Y que les puedo decir, es la ronda número 1 del pareo suizo, esta batalla no la traje al principio porque esta batalla no la jugué en mi 3DS Tuve la suerte de que me haya tocado subir al escenario a jugar en el proyector de pantalla, entonces tuve que jugar esta batalla en el 3DS con capturadora del evento Entonces por eso hasta apenas es que la traigo, ya que los organizadores de Chaos Dimension apenas me proporcionaron el código de batalla Entonces es por eso que apenas voy a transmitir esta batalla para ustedes Les doy una vez play para irnos rápido, estoy jugando contra Save Guys, no recuerdo muy bien cual es su nombre de esta persona De hecho ya lo voy a considerar para futuros eventos, tomar apunte de contra quien estoy jugando para que aparezca en pantalla Bueno yo decido iniciar con Gengar, digo con Kiang y Scan, voy a ir por el Fake Out para poder golpear a Gengar No lo mega evoluciono para tener la habilidad de Scrappy, entonces aquí ese Gengar no va por Protect Eso me permite tomar en este mismo turno a Garchomp y poderlo dormir Ya veo que no tiene el Rocky Helmet, digo que no tiene el Lumbberry equipado Entonces eso quiere decir que quizás tenga la Lumbberry o que quizás sea un Choice, ya sea Scarf o Bandit Bueno el más es el Bandit del que se llega a ver en BJC Y bueno aquí este Gengar va a aprovechar para ir por el Taunt, eso deja a mi Jump Lord en muy mala condición Ya que no puedo hacer básicamente nada con él, entonces aquí solamente me va a tocar dar mordiscos a ese Gengar Quizás él esperaba que mi Gengar tuviera el Soccer Punch y por eso aprovecharía ir por el Taunt Pero no, yo finalmente a este Gengar también es por eso que decido dejarlo con este Set con Crunch Por ese tipo de circunstancias en que los Pokémon no atacan Y bueno se llevan a veces una sorpresa del Crunch y como Gengar o Gautetail Si llevan unos buenos golpes gracias a este movimiento Decido sacar a Gengar ya que no quiero que me lo quemen Entonces para mi la mejor opción es meter a Salamence ya que él puede resistir el Double Staff de ese Rotom Hit No me preocuparía tanto por el Dragon Club o por el Rock Slide de ese Garchomp Ya que está intimidado, entonces él en este turno logra despertarse Y así como ven lo puedo resistir bastante bien y al menos sé que la quemadura no me afectaría a un Salamence Que es tímido, entonces no dependo tanto de mi ataque A menos de que estuviera como un Charizard Guay o un Talonflame Pues ahí sí me vería afectado un poco porque cuento con el Stone Edge Pero bueno, me paraliza que finalmente sí me afecta Va por el Thunderbolt contra de mi Gardevoir y como ven no me hace tanto daño Ya que este Gardevoir tiene el Assault Best y así como ven el Vapor Protect para cuidar a su Garchomp de mis Salamence Y va a seguir atacando con Rock Slide ya que eso es lo que puede finalmente atacar a mis Pokés Quizás también prediciendo la entrada de mi Jumpluff no se quise arriesgar a ir por el Dragon Club Muy bien, aquí pues se cae debilitado mi Salamence después del Thunderbolt de ese Rotom Y con un Psychic logro hacerle un daño bastante decente Voy por el Helping Hand al siguiente turno con el Jumpluff para finalmente abatir con ambos Pokémon Pero él va a decidir protegerse con su Garchomp Con el Rotom va a tratar de golpear al Jumpluff pero es un daño neutral Y Jumpluff pues no es quizás el mejor defensivo pero al menos creo que puede aguantar bien Al menos dos ataques ya sea por el lado físico o por el especial También aguanta Ice Beam de Ludicolo o de cosas que no tengan esta... Bueno, ahora enseguida va a entrar su Kengaskan, revela que es su cuarto Pokémon Debo preocuparme porque el Fake Out puede hacerle bastante daño a cualquiera de mis dos Pokémon Decido meter a mi Kengaskan que él pueda aguantar más decente ambos ataques Les digo no me preocupa tanto ese Garchomp porque sigue intimidado por parte del Selemence Y bueno, él va a aprovechar por ir por el Fake Out sobre Jumpluff Porque él es el Pokémon que puede romper su juego, puede dormir a sus Pokémon Al ser más rápido que Garchomp, al ser más rápido que Kengaskan Entonces es por eso que decide ir por el Fake Out para evitar dormirlo Y después remataría con otro Rock Slide que así como ven intimidado No es gran molestia para Jumpluff Y al siguiente turno yo podría hacer exactamente la misma jugada que en la apertura Ir por el Fake Out de parte de mi Kengaskan Dejar inhabilitada a uno de sus dos Pokémon Y enseguida ir por el Sleep Powder Sé que ese Garchomp no tiene la Lumbar y eso se reveló desde el inicio Que no quedó dormido con el Sleep Powder Y bueno, eso me deja en muy buena posición Bueno, ahora solo sería cuestión de también dormir al siguiente Pokémon Que sería Kengaskan en dado caso de que me llegara a hospediar en el Speed Tie Aquí revela... bueno, sigue dormido ese Garchomp Y bueno, en el Speed Tie gana mi Kengaskan Quizás sea también un Kengaskan que no sea máximo en velocidad Entonces, bueno, como sea, yo logro atacar primero Con el Hammer Run va a ser suficiente para eliminar a Kengaskan Y ahora solamente me tendría que preocupar de su último Pokémon que es Garchomp Y bueno, al siguiente turno solo basta ir por el Helping Hand Para dejar super mamado a mi Kengaskan Se despierta ese Garchomp Lamentablemente, pues mi Jump Love va a quedar debilitado en este turno Yo quería que sobreviviera Pero bueno, no se puede lograr todo en esta vida Pero al menos hizo lo posible por darle unos aplausos a Kengaskan Y de un super poderoso Return crítico Logro debilitar a ese Garchomp Yo quería realmente ver cuánto daño podría causarle el Return con el Helping Hand Sin ser crítico Pero bueno, así es como acaba la primera batalla de este Jump Love Junto a su mejor amigo Kengaskan Bueno, de mi parte es todo amigos Espero que les haya gustado Ahí también pueden checar los videos anteriores Ya llevo 3 batallas subiendo a lo que es la cobertura de este torneo Que se realizó en la Ciudad de México Por puntos de campeonato Que creo que es el premio más importante Ya después del 3DS XL y del 3DS y de los Smash Brothers Que fueron proporcionados por parte de los organizadores Pues creo que lo más importante son los puntos de campeonato Bueno Ya me voy amigos Estén al pendiente de futuros videos Espero poderles compartir aún mucho más Nos vemos Chau chau y bye